Todos con solos miran, estás cansado de atar y de andar Y caminas, mirando siempre en un lugar Y sé que en las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Mejor perderse que nunca atarca Mejor tentarse a dejarte intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Y sé que en lo imposible se puede lograr Que en la tristeza algún día venga Aunque estemos en casa y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una caes más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar en el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Que puedes intentar, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera